muy bien hoy estamos aquí aquí enfrente de los resultados de la copa del rey porque el huesca vía real empató sevilla sociedad empataron nosotros le ganamos el getafe y bueno muy bien y la madrid pues la remontó al zaragoza pues lástima lo que pasa que el zaragoza le iba a ganar a este gran club que es el real madrid bienvenidos a este episodio 7 del modo carrera hoy jugaremos en liga está abajo aquí en la descripción y si quieren más gameplays más juegos aquí en este canal encontrar muchas cosas tutoriales de un shocker y nueve pts y subió un vídeo anterior de el vídeo anterior fue de pts así que es el vídeo bien como podemos ver en las semifinales me toca el villarreal y el sevilla y estuve a punto de ver que el real madrid me toca atención señores un poquito de pausita hola cracks como están aquí estamos en el partido ya muy bien iniciamos el partido vamos con óscar minguesa óscar minguesa que centro para el sergio con agüero el con agüero con agüero o qué lindo pase para franque de john y franque de las entradas para ir de cabeza no llegó de fide pie pero va a pedir pero es un poquito más para buscar minguesa qué buena pase ay no 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 los planes no me están saliendo muy bien contra almería en la liga santander uy señores atención la pichamos ahí y golazo qué qué gol de de pa fuera del área qué golazo qué golazo fuera del área de mejor de muy bien de país y pichada este golazo chicos qué gol bueno si te gustó darle like y comenta qué golazo y vamos aquí golazo señores golazo de mail fin de paz atención muy bien de país está muy bien ahí bueno un golazo de depaí oscara minguesa qué lindo pasa para el conagüero el con agüero regresa a favor minguesa ay me la quitaron en la almería y se falta con samuel un tití amigos el almería me empató como el porcas igual que le hizo el gol ayer benzema al chapa vamos a la contra ok con agüero con agüero pasa por el actor de gole actor de gol para la asistencia a la grana para afuera señores qué afición está loca y tan inicia la segunda parte chicos muy bien vamos una no todavía no logran pasar y pues me salga una maría tan grande y muy pronto lo sacaré de cambio con el con agüerito el con agüerito para frank y yo mira a su compatriota que es medio de país de pay atención atención con de país de país de país que estamos y le pegamos y que gol pero que yo quería ser una magia pero como no se pudo pensar no me no me pongan comentarios bueno no me pongan estos chicos con frank y de john de johnson matamos la pelota atención no podemos matar ni central y continuamos jackson me está pagando un baile jackson señores no podemos encontrar aquí otro rol de la defensa que nosotros marcamos el gol con el país que que golazo como ustedes pueden ver que golazo marcó desde lejos y fue picheada y estamos de con jordi alba atención señores a lo que estamos haciendo no señores no otra asistencia un golazo bueno todos nos remontó a la almería tenemos que evitar eso tenemos que empatar aunque sea vamos primeros pero tenemos que seguir con los partidos ganados invictos y perdió balón cautiño vamos a hacer un par de cambios vamos a meter a pero está jugando muy bien de punto así que continuamos por favor barcelona hola por favor barcelona vamos a ver no 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 en tres uno ya sería derrotado ok señores casi me acaban gol que grande bueno que grande es la defensa de almería es decir no podemos quitarle ni el balón como de cautiño muy bien para jordi alba bueno quitamos con jordi alba muy bien porque jordi alba miró a alguien bueno pegó un pedri señores el almería está jugando mejor y señores se siguen ha salvado el barcelona porque si el barcelona no podemos hacer nada sin tercero muy bien de padre vamos a irnos a ver nosotros con de país con un empate que logramos porque ya se va a acabar empezamos y pegamos con después no pues mejor hubiéramos encontrado que estaba quitado perdimos con el almería hemos perdido hemos perdido chicos hemos perdido estuvo muy mal eso oh hemos perdido chicos hemos perdido que mal que mal estuvo eso chicos perdimos con el almería pero 44 puntos vamos líder creo que nadie nos puede quitar eso así que vamos a ir a jugar el siguiente partido y chicos ya acabó el primer tiempo del barça y como pudieron ver que me van dando 1 a 0 que que desastroso es esto muy bien como me vi de pai muy bien que asistencia que pase vamos a ver con cautiño atención vamos a ver si vamos a centrarla tenemos con de pai pero fue una ocasión tan buena que si hubiéramos entró ahí tal vez hubiéramos empatado el partido y no hubiéramos perdido muy bien quitamos con leglet no pudimos quitar señores y este se está poniendo muy feo atención chicos me mataron el segundo pues no estamos jugando muy bien hoy así que hoy sería un día de desastre de derrotas dos derrotas seguidas en la liga es muy malo un empate vamos a pegar con cautiño bueno señores un gol por lo menos un empate nos sirve por no perder dos veces muy mal vamos a pausar el video pero hay que lo voy a usar para que cuando venga ay no es necesario que venga porque ya vino de pai ya vino de pai ya hace lo mismo y y gol señores empatamos y estamos cerca de un gol de la remontada del Barcelona en la final de la Copa del Rey así que si tiene que me toca el ral así que se viene en ese botón de like muy difícil que remonte chicos y finísimo con de pai y de pai para pedri pedri muy bien para cautiño el actor del primer gol el actor del primer gol para el segundo actor del segundo gol muy bien hacemos aquí un recorte con de pai y de pai nos empate el partido 3 a 3 bueno estamos haciendo así 3 goles y 3 goles del Eibar muy bien uuuh las semifinales va a estar duro porque es contra el Villarreal y después va a estar contra no sabemos si me va a tocar el Real Madrid en esa semifinal de la Copa del Rey si pasamos muy bien pero no creo que vayamos aquí ok Ter Stegen se nos ha tapado que podría ser el cuarto gol del Eibar así que vamos con un gancho patín el número 10 no puede salvar aquí oh hice un recorte espectacular hice una jugada espectacular para que se la centre un jugador y que había pai de cabeza gol 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 de pai señores que que golea ok si le gustó el gol que remontada hicimos una remontada la iba de 2-0 después pero se puede venir un gol más atención sumaron creo que 3 pero de pai no nos perdona de pai atención hatrick de de pai 5 a 3 después de una pérdida pero es que golazo 8 minutos grabando es el video más largo porque es la remontada más larga que es si les gustó esta remontada no olvides dejar tu like y suscribirte al canal así que y también al canal de programes soccer así que me despido y yo soy cualtera pro y dejan su like ya se los dije y el like de mi amigo programes soccer así que bye bye chicos y a ver y a ver